Somos cool, hoy toca grabar el día número 43, saltando la cuerda durante 10 minutos sin parar, acompañado de la mejor música para saltar. Solamente nos faltan 17 días para terminar este reto. Vamos muy bien, espero que tú también lo estés siguiendo conmigo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!